...de movimientos y donde empezamos a ver movimiento circular. ¿Listo? Voy a mostrarles mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla ahí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Lo voy a dejar así porque ahorita como queda la grande... Bueno, no sé, ahorita tuve problemas con sexto en grabar, entonces lo voy a dejar así, chiquitico. Listo, que vamos a dar movimiento circular. Necesito que me identifiquen... ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Están viendo, chicos? Necesito que me conteste. Sí. Sí, señora. ¿Qué es movimiento circular de esas figuras? ¿Qué figuras están haciendo movimiento circular? Chicos... Desactivan micrófonos y hablan. Señora. ¿Qué figuras de esas están haciendo un movimiento circular? No me apareció la pantalla. Bueno, yo les pregunté si estaban viendo la pantalla. ¿La ven ahí? No, profe. Yo sí lo veo, profe. No, profe. J.U. De Julián. De Julián. ¿Y ahí? No, profe. No, profe. Me voy a salir a conectar, bueno. A ver si es eso. ¿Qué ven ahí, chicos? Un astronauta. Listo. Entonces, ¿qué figuras de esas están haciendo un movimiento circular? El astronauta. Creo que ese es el planeta Tierra, profe. Sí. La luna. Entonces, la luna alrededor de la Tierra está haciendo ahí un movimiento circular. ¿Quién más? Uy, ya, profe. Hay falta uno. No sé si la bicicleta, profe, pero no se está moviendo. No, pero él nos está mostrando con las flechitas. ¿Qué está haciendo? Ah, no es la bicicleta. Listo, chicos. ¿Profe, se me escuchó? Sí, señor. Escúchame. Van a escribir en el cuaderno, movimiento circular, la fecha de hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, chicos? 24 de... 24 viernes. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, profe, qué pena que me demore, pero es que eso no deja entrar ni nada, profe. Dale, tranquila. Escribe en tu cuaderno la fecha de hoy y movimiento circular. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Van a escribir como subtítulo grados y radianes. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Vamos a ponerle atención acá, señor. ¿Copiamos eso? Ponganle atención y luego copian, ¿listo? Bueno, sí, señora. Estoy pendiente de que no se me vaya a cortar la llama. Listo. La grabación. Nosotros tenemos un círculo y cuando nosotros trabajamos los grados de los círculos, los trabajamos en grados, es decir, 45 grados, 90 grados, 180 y 270, ¿cierto? Y un giro completo, ¿cuántos grados tiene? 360. En 160, sí, señor. Nosotros vamos a convertir eso a radianes. ¿Cómo así? Vamos a hablar en forma de pi. Cuando hablamos de pi, nosotros decimos que media vuelta, medio giro, medio círculo, tiene pi radianes. 180 grados. 180 grados, entonces en este caso van a ser pi radianes. Cuando nosotros hablamos de pi, hablamos de radianes. Cuando hablamos de números, hablamos de grados. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señora. Medio círculo, ¿cuánto mide en radianes? Mide pi. Y no hay discusión. Entonces, cuando hablamos de medio, de 90 grados, si ven que es un cuarto de círculo, es la mitad de 180, o sea, es la mitad de pi. Entonces, en radianes es pi medios. ¿Van conmigo? Sin duda. Sí. Rupi, no se vi la tabla. Ya es que están, que escriben los de seco. Listo. Entonces, medio círculo es pi, un cuarto de círculo es la mitad de pi, y medios. Todo, cuando, todo que trabajamos en pi, es radianes. 45 grados. 45 grados es pi cuartos. ¿Por qué? Porque es un, porque es el cuarto. Ay, Dios mío, estos hombres. Listo. Pi cuartos radianes. Porque es la mitad de la mitad de la mitad de pi. 270 grados. ¿Cuántos serían? Si 90 grados es pi, entonces espérense. 3, si esto es pi, esto es 2 pi, esto es pi, esto es pi, esto sería 3 pi medios. Porque, miren, 1, 2, 3 pi medios. ¿Listo? 3 pi medios, ¿qué? Radianes. Todo va a ser en radianes. 360, 360, 360, la vuelta completa. Si la mitad es pi, entonces todo completo sería 2 pi radianes. 2 pi radianes. Sí, señor. Listo. En la tablita yo, ¿qué hice? Les puse otros grados, por ejemplo, 60 grados. 60 grados es pi tercios radianes. Y les puse otro acá, 30 grados, pi sextos radianes. Un radian, ¿cuántos grados son? Miren, acá está. 57,3. Sí, señores. Ahora sí pueden copiar. ¿Dudas hasta ahí? No, señora. Listo. Copien eso rápido, chicos. No, señora. No puedo preguntar. Señor. ¿Qué equivale a 3,156? 3,1416. Sí, señor. Ah, esto es rastro. Pero en la calculadora nosotros vamos a trabajar pi solito. ¿Ustedes ya saben manejar pi en la calculadora? Yo no, profe. Bueno, entonces la otra clase me encargo de hacerles, de mostrarles cómo se trabaja pi en la calculadora. Por el momento lo podemos trabajar como 3,1416. Me avisan cuando terminen de copiar, chicos. Ok. Ok. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Listo. ¿Quién más? Termino ya. Profe, que hay que copiar. Lo que está ahí en la pantalla. Ya, profe. Listo. 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 Gracias. 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 ¿Listo? Ya acabé. Listo, chicos. Voy a continuar. Listo, voy a continuar. Ya aclarado lo de radianes y lo de grados. Ahora sí vamos a mirar. ¿Ustedes vieron ya los videos que yo les pasé en la página, en la guía? Sí, señora. ¿Vieron el video del científico, el viejito, donde explica el movimiento circular? ¿El de la pokebola? No. Este señor. Esperen, yo les muestro. No me dejan. Bien, mi pantalla ya o la dejaron de ver. Mmm... Yo la veo, profe. Qué bien. La pantalla. Nada más dice video y el link. Ah, bueno. Espérenme, entonces. Vamos a ver, este video dura tres minuticos. Creo que algunos ya lo viven, ¿no? Ya lo veo, profe. Yo lo veo. ¿Escuchan lo que dice el señor? Profe, yo lo veo y no escucho lo que dice el señor. Listo. Entonces, ya miramos. Listo. No se escucha. Ahí. ¿Escuchan? Sí, profe, pero no se escucha. Escuchen, a ver. ¿Escuchan? No, señora. ¿No escucharon el video? Bueno, entonces. ¿Qué es lo que nos explica el señor? Que la velocidad angular de un móvil es cuando... Bueno, ya sabemos que el movimiento es circular, ¿cierto? Todo círculo tiene un qué? Un radio. Este radio es la distancia del centro al objeto, al objeto que se está moviendo. En este caso, esta bolita roja. Listo. Esta distancia, esta bolita, va a recorrer una distancia y esa distancia me genera un ángulo. Una vez. Una vez. Listo. Esa bolita se movió de este punto inicial a este punto final. ¿Se movió cuánto? Un ángulo. En este caso, ¿qué ángulo es? Chicos. El ángulo. ¿Qué ángulo se formó? ¿Recto? Sí, señor. ¿Y cuántos grados es? Noventa. Noventa grados. Y en pi y en radianes, ¿cuánto es? En ciento ochenta grados. Pi medio radial. Pi medio radial. Sí, señor. Acuérdense que noventa grados es pi. Pi medios. Se movió ese ángulo. Se movió pi medios. Pero también se desplazó esta distancia sobre el círculo. Ese, ¿cómo lo llaman? Lo llaman delta S. Ese triangulito se llama delta. Este triangulito se llama delta. Delta teta, que sería mi parte, el ángulo recorrido. Y delta S, mi distancia recorrida. ¿Entendido, chicos? ¿Sé que es lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señora. Listo. Bueno, la velocidad lineal no la estamos viendo todavía. Esta, entonces. Tenemos nuestra velocidad angular. ¿Cuál es nuestra velocidad angular? Como lo dice el nombre del ángulo. ¿Cómo se representa con una W? ¿Se ven la W? Ajá. Es igual a qué? A ese ángulo en radianes sobre el tiempo que duró la bolita o el objeto de su posición inicial a su posición final. Entonces, acuérdense, es el ángulo sobre el tiempo. El tiempo que duró el objeto en llegar a su posición final. A ver si hay algo más acá. Listo. Hasta ahí vamos acá. Ahora. ¿Qué hora es? Quedan cinco minuticos. Volvemos acá. Ven acá. ¿La presentación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Es lo que ustedes tienen en la guía. ¿Listo? Ahora. Dice que la distancia recorrida. Esa S que vimos ahí. S delta S es igual a qué? A dos pi por el radio. ¿Listo? Entonces dos pi por el radio. ¿Cuál es el radio? La distancia de la mitad del círculo a mi objeto. ¿Entendido ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, pero acá. Acá habla entonces de rapidez media. ¿Rapidez media qué es? Es un tipo de velocidad. Lo que estamos mirando. El camino recorrido. Entonces la abuelita dos. Recorrió cierto camino. Digamos que hasta acá. Y en cierto tiempo. Por ejemplo. 126 metros. Ah, miren. 12,6 metros. Digamos que recorrió 12,6 metros. ¿En cuánto tiempo? En tres segundos. ¿Cuánto me da esa rapidez media? 4,2 metros por segundo. Acuérdese que la rapidez y la velocidad se miden metros por segundo, centímetros por segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre la bolita uno y la bolita dos? Miren que. Pueden que en el mismo tiempo recorran la misma distancia. Pero el radio va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que este radio va a ser más grande para la dos, ¿cierto? O más pequeño para la uno. Al cambiar estas distancias del centro al objeto, la rapidez va a cambiar. Si el radio es más grande, S es más grande o más pequeño. Más grande, profe. Sí, señor. Y al ser más grande, si el radio es... Sí, señor. La distancia recorrida es mucho más grande. ¿Listo? Entonces, necesita una velocidad mayor, una rapidez mayor, para llegar al punto, al mismo punto que uno. Y por lógica, ¿cierto? Si hacemos una carrera, ¿a quién le toca correr más rápido, al uno o al dos? Al dos. Al dos. Porque está más lejos, ¿cierto? Ajá. Entre más lejos, más velocidad. Listo. Ok. Vamos a mirar esta definición, que es la que nos da la cartilla, la guía. El desplazamiento angular, esa definición es lo que yo ya les conté, pero un poquito más... con términos más físicos, por decirlo así. Entonces, el desplazamiento angular, delta de teta, se define como el ángulo determinado por la línea, que une el centro de la trayectoria con el objeto. El centro de la trayectoria, ¿cuál es? El centro de mi círculo, y al unirlo al objeto, que se me genera el radio. ¿Listo? La unidad de medida de desplazamiento angular es el radian, como ya habíamos mirado, ya habíamos hablado de los radianes. Y en esta figura se ilustra el desplazamiento angular de un objeto que se mueve del punto A al punto B. ¿Pueden verlo todos? Sí, señora. Miren mi punto A, este es mi punto A, se movió hacia allá, mi punto B. ¿Cuánto se movió? Delta de teta, no sabemos cuánto se movió. ¿Listo, chicos? Se mueve un ángulo, recorre este ángulo en cierto tiempo. Esa va a ser nuestra velocidad angular. Hasta hoy, hasta ahora trabajamos. Eso, espero que les hayan aclarado duditas que tengan de la guía anterior. Chicos, ¿alguien con dudas? No, señora, profesora. No, señora. ¿Quedó más claro? Sí, señora. Listo, chicos. Sí, señora. Vamos hasta las 10. Y entonces ya se nos acabó el tiempito, nos quedan dos minuticos. Como no tienen dudas, me alegra muchísimo. Ya pueden ir aclarando cosas, de pronto ya esto hace que entiendan un poquito más las guías de esta semana. Miren esos videos, si ven que esos videos son muy chéveres porque les explican con dibujos, con colores. Es mucho más fácil entender con videitos que yo hablando acá. ¿Listo, chicos? Los videos que yo les coloco en las guías es para que entiendan mejor, no es para quitarles el tiempo, no es para nada más. ¿Listo, chicos? Les mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Sí, pero... Un abrazo. Un abrazo.